Ya está viejito, pobrecito Ok, seguimos bailando, se llama la macorina Más viejo que el caballo viejo Suena, dos, tres Bueno, 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 bueno ¡Anda bueno! Y seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos gozando Y se guandú, guandú, tribu ¡Cumbia! ¡Abracito, vaya! ¡Abracito, vaya! ¡Abracito, vaya! Vámonos bailando, el sabor de la cumbia El sabor de la cumbia Saludos a la gente, a la flota de Veracruz ¡Eso! Saludos a la gente, a la flota de Veracruz Pompom, magorina, ponme la mano aquí Magorina, ven y pon, magorina rompompón Magorina, ponme la mano aquí Magorina, pom pom, magorina, ponme la mano aquí Magorina, pom-pom, magorina, ponme la mano aquí ¡Ahhh! ¡Eso sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gubia! ¡Ahora sí! Magorina, pom-pom, magorina, ponme la mano aquí Magorina, pom-pom, magorina, ponme la mano aquí Magorina, ven y pon, magorina, rom-pom-pom Magorina, ven y pon, magorina, ponme la mano aquí Pagorina, pom pom, pagorina, ponme la mano aquí Pagorina, pom pom, pagorina, ponme la mano aquí Pagorina, pom pom, ponme la mano aquí El aplauso para ustedes que escuchan los aplausos